Hola, feliz viernes, muchas gracias por sintonizar Telemundo a Bilinia. Les saluda Gina Ewing con las noticias locales del día. Bueno, y comenzaremos hablando de ese tema y es que usted probablemente ha escuchado sobre el escándalo de admisión colegial que ha involucrado nombres reconocidos en el que se ha revelado un pago de sobornos para que admitieran a sus hijos a universidades de alto perfil. Bueno, pues este escándalo afectó a un estudiante y atleta de aquí de nuestra ciudad. Esta foto que usted está viendo es del saltador con pértiga Jensen Power que ha sido utilizada erróneamente por la ejecutiva de medios Elizabeth Kimmel quien presuntamente subió esta foto como parte de la aplicación a colegios de su hijo para la Universidad de California del Sur. Kimmel decía que era su hijo, pero en realidad su hijo nunca estuvo en ningún equipo de atletismo en su preparatoria. Jensen y su madre dicen estar atónitos después de encontrar que esta foto fue usada para ayudar a otro joven a ingresar a un colegio élite. Sí, esa definitivamente es su foto. La tenemos en nuestro refrigerador. Realmente lo feo es ver lo que están enseñándole a los niños, nos dijo la madre de Jensen. Y es que Elizabeth Kimmel, quien falsamente utilizó esta foto, es una de las 50 personas que tomaron parte en el escándalo en donde sobornaban a entrenadores de colegios y a oficiales escolares para aceptar estudiantes como atletas del colegio. Si usted quiere leer la nota completa sobre esta y otras noticias, no olvide visitar telemundoabling.com. Y así nos movemos a las noticias de crimen. Un delincuente sexual registrado en libertad condicional en Abelín por pornografía infantil involucrando a menores de 7 años ha sido arrestado por cargos similares nuevamente. Nosotros podemos ver esta foto de este hombre, Ryder Altman, de 27 años de edad, que fue arrestado el día de ayer por distribución de pornografía infantil. Durante la investigación de 2017 de Altman, los detectives ejecutaron una orden de cateo y pudieron recuperar varias imágenes y videos pornográficos desde el teléfono de Altman. Y también una gran parte de las imágenes, usted no lo va a creer, pero son de bebés, de niños pequeños y menores que parecen estar por debajo de la edad de 7 años. Y en otra nota les tenemos una actualización sobre una historia que les trajimos el año pasado. Un juez distrital ha determinado que un hombre acusado del homicidio de su ex suegra no es competente para enfrentar un juicio. El juez distrital James Edison ha determinado que Gary Shane Clinton, de 50 años de edad, es incompetente para enfrentar el juicio de asesinato. Él será reevaluado en un par de semanas para ver si en ese entonces es competente. Clinton fue acusado de asesinar a Linda Rushing, de 75 años de edad. Lynn Rushing era una mujer muy conocida aquí en la ciudad y es que ella y su esposo eran ambos dueños de una tienda de ropa por muchos años. Lynn era la madre de una mujer que estuvo casada y posteriormente divorciada de Gary Clinton. Continuamos con sus noticias de la comunidad. Esta historia que les presentaré a continuación es en verdad maravillosa y es que en agosto les hablamos sobre un pequeño de 6 años de edad que padece autismo no verbal y también de su presión de cromosoma, a quien su vida le ha cambiado por completo por dos jugadores de fútbol de la preparatoria de Sweetwater. Conrad tuvo su primer día de escuela en la primaria Southeast. La mamá del pequeño nos comentó que él estaba asustado, pero que su humor cambió inmediatamente cuando los jugadores de fútbol lo recibieron en la puerta de la escuela, dándole a Conrad amigos por primera vez y motivándolo a ir a la escuela. Y es que según el pequeño, ellos son sus primeros amigos. Debido a esta experiencia y al ver todo el avance que ha tenido el pequeño, ahora la familia está expandiendo su concientización y aceptación por personas con necesidades especiales. Ahora dándole una bicicleta adaptada a unos hermanos con necesidades especiales de Odessa el día de hoy. Esta bicicleta le ayudó a Conrad a poder hacer la transición a una normal, a pesar de que los doctores le dijeron que él jamás podría hacerlo. Bueno y ahora cuéntanos Cristina, ¿qué temperaturas nos esperan para esta semana? Saludos amigos de las redes sociales y feliz viernes. Vamos a iniciar con el satélite radar para ver qué está ocurriendo en nuestra ciudad en estos momentos. Bueno, tenemos unos cielos completamente despejados, algunas nubes en nuestros cielos, pero sobre todo unos cielos soleados. Las temperaturas en estos momentos tenemos 57 en Abilene, San Angelo tiene 55 grados, más al norte amarillo 48 grados y en Dallas-Fort Worth tiene 59 grados. Ahora para ver lo que va a pasar esta noche, vamos a bajar de temperaturas, vamos a llegar a 35 grados, así es que vamos a tener una noche fría. Esos vientos van a estar entre las 5 y 15 millas por hora. Ahora pasando a ver lo que va a ocurrir este fin de semana, bueno para el sábado esas temperaturas van a subir unos grados, vamos a llegar a 57 grados. Va a ser un día mayormente soleado, los vientos entre las 5 y 15 millas por hora. Ahora lo que va a ocurrir para el domingo, el día de San Patricio, 61 grados vamos a llegar y vamos a tener también unos cielos mayormente soleados y tranquilos. Los vientos van a estar entre las 5 y 10 millas por hora, así es que no se les olvide buscar su color verde. Y ahora eso es todo de mi parte, regreso contigo Gina. Muchas gracias Cristina, sin querer queriendo ver a Jose Verde. Muchísimas gracias también a todos ustedes por compartir su tiempo. Yo soy Gina Iwin, recuerden que nuestro noticiero es de lunes a viernes a las 5 y 10 de la noche y que tengan un excelente fin de semana.